señores esto es inédito mira lo que yo acabo de encontrar en la ventana de mi casa unos monitos comiéndose una banana un mango que banana digo un guineo que le puse y mire una vaina increíblemente bello algo impresionante donde se respeta el ambiente animal sin miedo un monito viene a la puerta de tu casa no tiene miedo de que tú lo grabes de que tú le tires fotos porque sabe que tú no lo vas a enjaular no lo va a meter preso es algo increíblemente bello ya míralo ahí donde se están subiendo yo voy a abrir la ventana para que ustedes vean que lo que es de que no es paquete que yo estoy haciendo ni huya una vaina vaina bien de verdad es un chiquitico guau pero yo mismo no sabía que los monos nacían tan pequeños así del tamaño de una de un ratoncito y ahora va y matándose la ver a la mamá donde llega y es una especie de monito pequeño mira mira que algo chulo algo bello igualito a mí